Autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social reportan incremento de pacientes con problemas de salud mental. En el último año se registra la atención de 34.000 pacientes. Sofía Araujo tiene más detalles en donde estás creciendo. En Banro del Amigo que me ayuda a crecer. En los últimos 5 años ha existido un aumento de pacientes en el área de atención integral de salud mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X atendiendo en el último año 34.000 pacientes con un promedio de 200 pacientes diarios. En su mayoría el estrés y la ansiedad es lo más diagnosticado a estos pacientes. Asimismo algunos denominados trastornos como el estado de ánimo y depresión son los problemas más reflejados en los afiliados del Seguro Social que buscan ayuda profesional para resolver sus situaciones y acuden a esta instancia. Esto como una situación que perciben las personas sobre el ámbito social, económico y de seguridad que se vive en su entorno. Sin embargo, esta misma incidencia en las áreas mencionadas también afectan la salud mental de otros pacientes pero esto a nivel mundial, explicó el director del área integral de salud mental del Seguro Social, Enrique Mendoza. Bueno, nosotros hemos venido desde unos, si yo le hiciera una historia más o menos de los 5 últimos años podría decirle que vimos en consulta extrema que es el área fuerte de nosotros, donde hay más pacientes entonces 24.000 pacientes, luego 28, luego 32, hasta llegar a más de 34.000 pacientes que ha terminado. A nivel mundial yo creo que estamos como en la misma sintonía, ¿verdad? Porque los diagnósticos más comúnmente realizados son trastornos del estado del ánimo, como depresión y trastornos de ansiedad. Entonces yo creo que en los últimos años, ¿verdad? Entonces la situación económica, política de difícil, ¿verdad? Como el incremento de algunas áreas como la violencia, esto ha venido a incrementar el número de atención o de demanda de los servicios de salud mental. Pero que son trastornos de estrés traumático, por ejemplo, trastornos de estrés agudo, trastornos de pánico, trastornos del estado del ánimo, como le hacía referencia a la distinia, y trastornos depresivos. Depresión y ansiedad son las situaciones que más pacientes deben afrontar en el Departamento del Área Integral de Salud Mental del Seguro Social. Durante el año 2014, 34.000 pacientes fueron atendidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. Con inmediates de la radio, Sonora, es la noticia con quien estás conectado.